... Maestro Dagoberto, recuérdenos, ¿cómo es su nombre completo? Dagoberto García Bedoya. ¿Usted dónde nació? En el Cerro Nuevo, Valle, en el año 12 de marzo de 1945. ¿Cómo fue sus inicios en la música? Empecé con mi padre en el Cerro Nuevo Valle, tuve la banda del Pueblo, después pasé a Chinchiná Caldas, en la ciudad de la edad de 10 años, empecé la música. Después pasé para Cartago, en la banda musical de Cartago, mi primer solista de la banda de Cartago, Carinete y Requinto. Llegué a Bogotá con la primera orquesta que trabajé con Lambraño, después orquesta Los Caribes, en el año 63. ¿Pero usted en qué año llegó a Bogotá? Año 63. ¿Con quién tocó? La primera balequicia fue con los hermanos Escobar. Ah, los bayunos. Sí, en un sitio que llamaba Furatena. ¿Y qué tocaba ahí? Saxofón. ¿Y en qué formato? ¿Con orquesta? No, formato de guitarra, el saxofón. Ah, bueno. Después estuve con la orquesta Los Caribes. ¿Usted cuántos años duró ahí en Los Caribes? En esa época duré como tres años. Después de ahí estuve desde Quendama trabajando en el 67, 68. ¿Con qué orquestas? Orquesta de Tomás Dí Santos. Pero antes estuve en la Quintrala con el hermano Escobar. Después de en el 68 me fui para Aruba. ¿Con quién? Con una orquesta a trabajar allá en el Aruba Sheraton. Inaugurar un hotel. ¿Con Marcos Gil, que es no? Marcos Gil, Lole Molina, Pajarito, Guillermo Navas, José Alzamora, Lole Molina y Eduardo Maya. Ahí estuvimos cinco años acompañando shows internacionales. El que no era la pauta, si yo ya lo devolvían para Bogotá. Y usted cinco años, ahí adelantó mucho la música en la lectura. Porque ahí sacaban los papeles, decían, bueno, introducción y final. No más nada que el background, nada. Eso ya no, y los cambios de tiempo. No más. El resto, bueno, después ya guiaron a Bogotá. Me formé mi grupo, que se llamó el Gran Grupo. Trabajaba en la Nueva Gaité. Después entré a los 6 de Colombia. ¿En qué años? ¿Usted tocó con los 8? En el 73, 74. Yo estuve como nueve años. Sí, sí, usted. Hice todas las grabaciones a vías y por haber en este país. He grabado por todos. ¿Qué temas, recuérdenos, qué temas grabó usted? Por tus temas. Pues con los 8 de Colombia. Tropical, ¿no? Tropical, todos tropicales, por cuánto me lo da. Ah. Con el fondo. El diosol, el diosol, el diosol, el diosol, el diosol. Con los caribes. ¿En esa época quién estaba? ¿Juancho Vélez? Juancho Vélez. El director de ese tiempo era Guayaba. Ajá. Con Vicente Villa. Ajá. Jorge Herrera. Pero ese era un formato pequeño, era un combo, ¿no? Sí, era un formato pequeño. Habíamos dos saxofones. Ajá. Roberto. ¿Y había trompeta? No, en esa época no había trompeta. Dos saxofones. Dos saxofones. Alto y tenor. Alto y tenor y dos trombones. Ah, carajo. ¿Estabas Juancho Cuauh estaba ahí? Sí, Juancho Cuauh estaba. Y después entró Enrique. Ajá. Cuauh, y después entró. Ah, qué bien. El Lorito. Sí, sí, sí. Jorge Betancur. Sí, sí. El cantante de la Juega Betancur, Vicente Villa y Jorge Herrera. Y esa música era tropical, ¿no? Lo que hoy llamamos raspa y esas cosas. Sí, el raspa, sí. ¿En esa época no tocaban ni salsa ni merengue? No, tocábamos algo salsa también, pues grababa y grabábamos mucha música. No en el tiempo. Pero yo en el tiempo grabé mucha música con todas las orquestas de este país. ¿Como cuáles más? Yo grabé con los Caribes, con los Alfa 8, Revoluciones para el Banco Canadero, 5 longplay. Grabé 8 longplay de Pares a Bailar. Yo grabé todos los saxofones y clarinetes, en todas las orquestas, yo grabé todos los arbolos. Tú sabes que una grabación que hacía de 10 temas, yo hacía 80 canales. Tengo grabaciones, aquí tengo un chico que te va a pasar ahora. ¿Como cuántas grabaciones ha hecho usted más? Ay, papá, si me acordara. Pues duré 25 años grabando todo lo de Bogotá y Medellín. Me decían que yo tenía una cama en Ingenzón. Y grababa todo, con todas las cantantes, con Claudia de Colombia. Grabé con, bueno, con Juan Leguido. He grabado con Pancho Zapata, con los Aliados, con los Feos, con todas las orquestas he grabado en este país. ¿Y usted por qué cree que, bueno, los tiempos cambian, las generaciones? ¿Ahora estamos viendo otros estilos? ¿Qué opina de esto? Bueno, son cosas que pasan. Eso tiene que pasar porque ya aquí en Colombia ya no se escucha un porro ni una cumbia en las emisoras. Y la culpa viene del gobierno que permite todo eso. Y debe, 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 si quiere haber unas 5 horas de música colombiana en cada emisora. No las 24 horas, sino por unas 5 horas siquiera. Para que, para que, pues, lo se escuche. Se escuche el porro, la música de Lucho Bermúdez, la de, la de, la de, Pacho, Pacho Balán. Pacho Balán, sí. Los Martelos, los Caribes, todas esas orquestas, yo grabo con todas las orquestas. He hecho muchas grabaciones personales. Todas he grabado con los, yo grabo todos los, siempre he grabado los 5 zarpones. Grabe mucho tiempo con, con Víctor Gutiérrez. Ah, Víctor Gutiérrez. Todo lo que decía Víctor Gutiérrez me llamaba a mí. También Quique Fernández. Si yo estaba viajando me esperaba que yo llegara de, a grabar. Yo invité mucho música a grabar, muchos zarponistas decían que era una rosca. Yo llevaba a grabar, me decía la realista, dile a ese señor que se calle. Bueno, dile tú, porque no me está bien en problemas. Pero es la verdad. Ahí está, vean, una prueba. También grabé con el señor mucho. Con ese que está allá. Velázquez. Antonio Velázquez, con el hermano también. Y el hermano, un pianista muy bueno, Armando Velázquez. Un Armando. El vocal. Sí, sí. Y bueno, y ahora pues, me ha tocado, como quien dice, rebuscarme la forma, porque yo le hago mucha música a este país. Grabé también la novela Música Maestro. Ah, sí, claro. Música Maestro. Con Pacheco. Con Pacheco. Con Pacheco, los clarinetes, todo ese país. Mi sonido, ese, como digo, en este país de clarinetes. ¿Qué obras ha grabado usted así, famosas, maestro? Bueno, pues entre muchos. Música Maestro, Caballo Viejo, Santropel. Sí. Con Diomero, en las cuatro fiestas. Ah, sí, sí. Tú, 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 tú. Y todo eso, y todos los vallenatos. Yo grabo con Raimundo y todo el mundo. Es el cuento. ¿Usted vive de la música todavía, maestro? Pues hay que vivir. Pues no vivo así, porque, digamos, yo he dejado mucha música en esta vida, es para la historia. Todo lo que grabamos es para la historia. Grabé Dulce Amor, pipiripi, la parana, toda esa vaina. Grabé La Guagua. Mira, yo grabé toda la música. ¿Y qué recibo yo? No recibo nada, ninguna regalía de ninguna empresa, ni de nadie. Y la música la siguen explotando. He grabado con la gran banda Caleña, con producciones de Venezuela, del Ecuador. He grabado mucho. Entonces, ¿no le llega mucha regalía, maestro? A mí no me llega regalía. Y además, a CINPRO no me mandan nada de plata, porque he grabado mucha música. Y un tema que suene, todos los temas han sonado. Sí, sí. Una música, maestro, le regalamos regalías de la novela esa, me dicen que no. Que no es posible, porque ellos tienen un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Esto es, esto es, a siempre es nacional. No tiene que tener acuerdo con ninguna otra empresa. No, que si grabas cinco saltofones, apenas le pagamos uno, ¿no? Y si hubieran cinco saltofones, ahí se pagan los cinco. Pues yo grabé, porque todos son diferentes papeles que uno lee. Sí, sí, sí. Primer alto, tercer alto, segundo tenor, cuarto tenor, barítono, primer clarinete, segundo clarinete, tercer clarinete, cuarto clarinete. He grabado música para Saico también, con Raúl Rosero. Con Quique Fernández grabé mucha música. Bueno, con casi todos. ¿Y ahora sigue tocando? Yo sigo tocando, todavía, gracias a Dios, estoy vigente todavía en la música. Ah, qué bueno. Yo sigo tocando, y bien, ahora con más experiencia. Bueno, entonces... Es más bonito todavía. Bueno, maestro, gracias.